A la hora de elegir la mejor proteína en polvo, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero tipo de proteína. Existen diferentes tipos de proteínas en polvo, como el suero de la leche, o aproteín, caseína, soja, entre otras. Cada una tiene sus propias características y beneficios. Es importante elegir la proteína que se ajuste mejor a sus necesidades y objetivos. Segundo, calidad de la proteína. Es importante asegurarse de que la proteína en polvo sea de alta calidad y esté fabricada por una empresa confiable. Verifica que la proteína cuente con certificados de calidad y haya sido sometida a pruebas de laboratorio. Tercero contenido de proteínas por porción. Es fundamental revisar la etiqueta del producto para conocer la cantidad de proteínas que ofrece por porción. Busca una proteína en polvo que contenga al menos 20 gramos de proteínas por porción. Cuarto, baja en carbohidratos y grasas. Si tu objetivo es perder peso o definir músculos, es recomendable buscar una proteína en polvo con bajo contenido en carbohidratos y grasas. Eso te ayudará a evitar el exceso de calorías y mantener una alimentación equilibrada. Quinto, sabor y textura. La proteína en polvo no tiene siempre un sabor agradable, por lo que es recomendable probar diferentes marcas y sabores para encontrar aquel que más te guste. También es importante considerar la textura, ya que algunas proteínas pueden tener una consistencia más espesa o arenosa. Sexto, ingredientes additionales. Algunas proteínas en polvo vienen enriquecidas con ingredientes adicionales como vitaminas, minerales, enzimas digestivas, etc. Verifica si estos ingredientes son necesarios para tus necesidades y si te proporcionan algún beneficio adicional. Séptimo, opiniones y recomendaciones. Investiga y lee opiniones de otros usuarios sobre la proteína en polvo que estás considerando. Esto te ayudará a tomar una decisión más informada y a conocer la experiencia de otras personas. Recuerda que la elección de la mejor proteína dependerá de tu objetivo, dieta y preferencia personales. Es recomendable consultar con un profesional de la salud o un nutricionista antes de comenzar a tomar suplementos de proteínas. Hemos llegado al final del vídeo. Quiero agradecerles de corazón por ser parte de esta increíble comunidad. Si te ha gustado lo que has visto hasta ahora, te invito a suscribirte a mi canal. Recuerda que es completamente gratuito. Así podrás ser parte de esta familia de culturismo legendario y recibir notificaciones cada vez que publique nuevo contenido.